Muy bien, maravilloso, ¿verdad? Yo quiero en esta hora darte la palabra de revelación y se encuentra en 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5 Versículo selecto, dice Por lo tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo Testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada Que se humillen, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo echando toda vuestra, ¿qué? Ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros Sed de espíritu sobrio, estad alerta Vuestro adversario, vuestro adversario, vuestro adversario El diablo anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar Pero resistirle firmes en la fe Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo Él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá A Él sea la gloria, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos Amén La misma experiencia se cumple en los hermanos en el mundo entero Voy con esa expresión Voy con esa expresión Impactante En estos días he estado hablando con algunos líderes y pastores Ya no solamente acá Sino en diferentes partes Esta mañana hablaba con uno de En un país de... Acá es Suramérica Y cuando aquel hombre me describía lo que está padeciendo Yo digo impresionante Angustia Angustia Depresión Un estado ansioso Y de una expectativa de tragedia y muerte Que hace que tiemble Se ha hecho varios exámenes, evaluaciones Todo lo tiene aparentemente bien Una taquicardia que no se le controla con nada Sudoraciones Eso ha sido una cosa impresionante lo que lo ha atacado Bueno hermanos Nosotros vivimos eso Muchos pastores en nuestro entorno han vivido eso Un tema que no se ha querido tocar y hablar Porque todo lo referente al pastor es tabú Si el pastor está enfermo Algo malo está haciendo Uno no se puede enfermar Si el pastor tiene una crisis de ansiedad Entonces porque no está confiando en Dios Si el pastor se deprime Es porque definitivamente Perdió su ¿Cómo es? Su relación Con el Señor Su comunión Con el Señor Amados hermanos Déjeme decirle El adversario llamado Satanás Adversario Enemigo Él sabe lo que tiene que hacer Y era el pastor Y se dispersan las ovejas Sigo insistiendo Amada iglesia Lo que más le dolía a este hombre Y me dice Hermano Tú dirás Porque yo tengo que llamarte a ti Que estás en Venezuela Y ni siquiera puedo decir Vamos a tomarnos un café Pero es que aquí donde yo estoy Ni siquiera mi iglesia Está en capacidad de ayudarme O comprender lo que estoy padeciendo Para que me ayude en oración Te lo pido a ti Y pon a tu iglesia A suplicar por mí Amado Amada iglesia Amado pueblo de Dios Para nosotros es un honor Y un privilegio servirles Para nosotros es una gran bendición Poder interceder por tus necesidades Para nosotros Es un compromiso De honor y de fe Quitarnos muchas veces El pan El sustento El beneficio De nosotros De nuestros propios hijos Para saber que un hermano está bien Pero repito Esto no se trata de Pagarle al pastor O retribuirle Es una cuestión de Una conciencia básica Y elemental En la medida que yo cuide Al que me cuida Yo recibiré la bendición Amén En diciembre Me tuvieron que operar Si se quiere de emergencia De la vesícula biliar Al centro de salud A donde acudí Es un centro de salud Que cuando lo inauguraron Hace menos de 10 años Era punta de lanza En la región Aquello tenía Los equipos Más modernos Y las habitaciones Que aquí en Venezuela Se le dice tipo clínica Para diferenciar aquí Hospital normal Los públicos Entonces Cama en el suelo Clínica Cama decente Es el criterio Estoy dándole el criterio Para que usted tenga Una perspectiva Porque yo sé Que el que vive En el primer mundo Nunca va a ver Una cama en el suelo Eso va a pasar Entonces Ese hospital Tenía Todo el concepto Del trato Del trato al ser humano De manera digna La salud Como debe ser Para el tiempo Que a mí me operan Lo único Que quedaba ahí De punta Y novedoso Gloria a Dios Por lo menos Era el quirófano Las instalaciones Muy deterioradas Pero que deterioró Las instalaciones No fue No fue La falta de recursos Vea el testimonio Que voy a dar A mí me solicitaron Una lista De insumos La cual llevé A carta cabal Costado Con toda una cierta cantidad De De dinero Bastante limitativa Para nosotros Muy limitativa Teníamos unos ahorros Se pagó Desde el guante La gaza Hasta El hilo de sutura Cuando ya están listos Para pasarme al quirófano Le entregan Al equipo médico Un kit Nuevo Sellado Completito Con todo El equipamiento De los miembros O el equipo De Cirugía Y todo lo que llevé Yo quedé En una bolsa En un mesón A nosotros Digo nosotros Éramos dos personas Uno para cada quirófano Entregaron Y el almacenista dice Ahí tienen los dos kits De cirugía Me entregas Todos los descartables Para yo sacar Mi inventario La dotación Desde el suero Hasta eso La sutura Todo lo dan Entonces la pregunta es ¿Por qué está deteriorado? Me puse a hacer unas preguntas Por allí Tú sabes Metiche El estado Ha seguido dando El recurso Pero la cama No sirve Porque el que viene Se lleva el tornillo Saca el vidrio De la ventana Se llevó la manguerita No estoy hablando El personal Hasta el que recibe El paciente Desmantela La instalación El día Cuando tú desmantelas Una instalación Mañana o pasado Tú no sabes Cuántas vueltas De la vida Y te toca Llegar al lugar Que desmantelaste A que te atiendan A ti Atiendan a un ser querido Y no te puedan Atender como es digno Porque no tienen El recurso Y después tú recuerdes Que el que desmanteló La estructura Fiste tú Así pasa con el pastor Al pastor Lo van desmantelando Poco a poco Los mismos padecimientos Aquí lo dice Dice Pedro No baje la guardia Voy a leerlo Versículo 1 Por tanto ancianos Entre vosotros A los ancianos Entre vosotros Exhorto yo Anciano como ellos Y testigo De los padecimientos De Cristo Y también participante De la gloria Que ha de ser Manifestada ¿Verdad? Dice Humillaos El versículo 6 Pues bajo la poderosa Mano de Dios Para que el oje Exalte a su debido tiempo Echando toda Vuestra ansiedad Sobre él Porque él tiene Cuidado de vosotros ¿Vio? Si la ansiedad Puede llegar ¿Qué es ansiedad? Dice Sed Sed de espíritu sobrio Estad alerta Vuestro adversario El diablo Anda al acecho Como león rugiente Buscando a quien devorar Pero resistir Firmese en la fe Sabiendo que las mismas Experiencias de sufrimiento Se van cumpliendo En nuestros hermanos En todo el mundo Las mismas Experiencias de sufrimiento Y después que hayáis Y después que hayáis sufrido Un poco de tiempo El Dios de toda gracia Que llamó a la gloria eterna En Cristo El mismo Perfeccione ¿Qué es ansiedad? Depresión es Recordar el pasado Ansiedad es Angustiarse Por el futuro ¿Qué me genera ansiedad a mí? La situación Médico asistencial El futuro médico asistencial De mis hijos De mis nietos Si alguno de ellos Se enferma Tengo yo como pagar Un servicio médico Adecuado Eso me da ansiedad ¿Qué estoy teniendo hoy Para garantizar Que yo tenga Una mejor calidad de vida Para dentro de un par de años O dentro de los años Que Dios me tiene acá? Eso genera ansiedad ¿Tendré yo la capacidad De reponer Lo que en mi casa Se pierda El día que Lo dañe algo eléctrico O se dañe por el uso Por el tiempo ¿Ve? Ansiedad Pero luego entonces Viene la ansiedad De Tantas situaciones Que se han presentado Necesidad de los hermanos Enfermedad de los hermanos Crisis de los matrimonios Y uno pensar Que esto es 50-50 El enfermo 50-50 Vivir o morir Vivir o morir Sanar o seguir enfermo ¿Verdad? 50-50 Matrimonio Se restaura O se divorcia 50-50 Una situación Problemática Una crisis financiera La resuelve O se endeuda más Es decir Mita y mitad Pero normalmente Como decíamos al principio Nosotros siempre tendemos a pensar ¿En qué? En lo negativo Se impone ¿Por qué? Porque yo escucho Tan pocas veces Lo positivo Que ya mi mente Está condicionada A escuchar lo negativo Es decir Tengo 10 leprosos Que fueron bendecidos Pero solo uno habló Ya el mensaje Quedó claro El que no sabía El contexto De la historia Dijo Uno solo se curó Los otros nueve Quedaron enfermos Entonces Es como Una ruleta rusa Que Dios me sane En algún momento Porque de cada 10 peticiones Va a contestar una Es la cuenta Que usted saca ¿Vio a lo que me refiero Cuando callamos nuestra boca? ¿Por qué el salmista David decía Y no voy a callar? ¿Por qué el salmista Decía Y no olvidaré Ninguno de sus beneficios? ¿Vio por qué Es tan importante Que hagamos una cita divina Donde yo pudiera decir Me llegan mensajes Durante todo el día Para la próxima cita divina Y me van a llegar Mensajes todo el día De agradecimiento Y hechos portentosos Y yo pueda hacer Una cita divina De agradecimiento pura Entonces vi que este hombre Está Tan atribulado Como lo pasé yo Y yo le digo ¿Y por qué me llamaste a mí? Porque yo he sabido Que tú pasaste Por la misma experiencia ¡Wow! Si yo hubiese callado La experiencia No hubiese podido Darle una palabra De aliento A un hombre Que me dijo Que él no quiere Angustiar a su familia Pero necesitaba Alguien con quien llorar Pero tenemos El hospital desmantelado Le desmantelamos La moral A los pastores Le desmantelamos El testimonio Que terrible hermano Hermano Yo soy un ser humano Yo soy sonreilón Pero cuando me pongo bravo Me pongo muy bravo Entonces Es así como chimbo Y entonces la gente Se decepciona Porque dice Mira y tan dulce que era Si me pasa Si me pongo muy muy bravo Hay días que estoy triste No todas las veces Tomo las mejores decisiones Pero tú no lo ves así Tú ves que soy un hombre Que se equivocó Estoy pelado Ese tipo No sabe nada Porque luego Ya no soy ni tu hermano No soy tu pastor No soy tu hermano Soy ese tipo Lo he oído Con mis propios oídos Ese tipo Este tipo Con este tipazo De mujer Espectacular Ella es la que sabe Todas las ronchas Y soporta Y agarra la herramienta Y empieza a apretar tornillos El día que me están desmantelando Entonces llega el momento Que necesita El diablo sabe eso Desmantela la estructura pastoral Y es facilito Hacer Desguace Entre las ovejas Así como estás escuchando En otras palabras En tu iglesia Tú no necesitas Si necesitas No digo pero No necesitas tener reforzado A los hermanos De Uriere A los guardianes Contratar un sistema De seguridad No Tú lo que necesitas Es fortalecer El punto neurálgico Si el pastor Está desmantelado Toda la grey Las ovejas Van a estar dispersas Si no lo entendemos En español No sé en qué idioma Lo dice la palabra I'm so sorry for you Entonces Creo que es un momento Para orar Por tantos hombres de Dios Que desmantelados Quedaron enfermos Mi amigo Empezó a perder un oído Y es músico Por la misma situación Le pusieron un tratamiento Pero ya el oído Iba por 20% De capacidad de audición Ha mejorado un poco Pero no oye agudos Y es un músico Uno de los mejores músicos Que había aquí en Maracay Ya no oye por un oído La angustia Las penurias La El descrédito Muchas veces El desconocimiento Ya dieron cuenta de Y hay muchos que Los está agarrando Diferentes enfermedades ¿Por qué? Tiene la moral en el suelo Y el sistema inmunológico bajo Yo creo que es una noche De reflexión Si no entendemos Esta revelación hermanos No entenderemos nada más Acompáñenme a orar Amado Padre Venimos ante ti Te pedimos perdón Queremos pedirte perdón Por El dolor que te hemos causado Cuando Hemos Hecho pedazos A los hombres y mujeres Que tú determinaste Poner al frente De tu casa Para darle el alimento A tus hijos a su tiempo Señor Perdónanos cuando hemos crecido En una sociedad Con una teología tan diabólica Que piensas que la iglesia Es una democracia Y los pastores son presidentes Y el día que se me antoje Hago un referéndum Lo saco Lo voto Lo desprestigio Lo maltrato Y me elijo a otro Eso es una teología diabólica Eso es el satanás Metido dentro de las iglesias Perdónanos Yo en mi oportunidad Creí que eso Debía haber sido así Yo en mi oportunidad De ser oveja Como defendí La democracia De las ovejas Y las ovejas Que normalmente No abren su boca Ni cuando las llevan Al matadero Nosotros éramos Un grupo de ovejas Mutantes Unas ovejas Sorprendentes Si abriamos la boca Y hablábamos bastante Y sabíamos más de Biblia Que el mismo pastor Hoy yo te pido perdón Por mí Y por mi generación De ovejas Que realmente Éramos unas cabras Quedábamos con el cuerno A todo lo que pasaba Por delante Y aunque yo te he pedido Perdón hace muchos años Por haber sido parte Uno de los abanderados De esa generación Hoy vuelvo a tomar El frente Y darle frente Y decir Señor Lo hicimos mal Perdónanos Posiblemente Hay uno que está diciendo Él está orando Sí porque ¿Qué le toca? Eso fue lo que sembró Ahora recibe lo tuyo Yo no estoy hablando por mí Recuerden Yo comencé diciendo Hoy hablé con un amigo Que se encuentra destruido Angustiado No sabe que tiene Fue líder de liberación De su congregación Y él dice Ya yo no sé Qué técnica de liberación Aplicar No sé qué demonio Me está perturbando Y cuando yo le dije A ti no te perturba Ningún demonio Estás en un estado De ansiedad Y depresión Aquel hombre Se quedó en una pieza Pero eso yo lo he sabido De muchos pastores Y hoy te quiero pedir A ti Que eres el rey De los pastores Eres el príncipe De los pastores Eres el dueño De los pastores Padre Padre ayúdanos Padre ayúdanos Porque ya solo No podemos Sobrellevar esta carga Levántanos Padre ten misericordia De nosotros Tú has dicho que Resistamos Firmes en la fe Y lo que nos queda Ahorita es resistencia Porque muchas veces Hasta la fe Hemos perdido Señor Perdónanos Quizás no estamos Haciendo el trabajo Bien Ayúdanos Porque queremos Hacerlo bien Pero La crisis Que viene detrás De este espíritu Tan perverso Detrás del COVID Ha venido esta oleada Tan diabólica Y tiene un objetivo Los pastores Yo pensé que eran Cosas mías Yo pensé que era Una fijación Que tenía En las últimas semanas Viendo que lo que Estaban falleciendo Y quedando en el campo Eran pastores Yo decía Bueno debe ser que Es una fijación Que tengo Estoy paranoico Pero después que hablé Con ese hombre Ya Cuando esto Transpone las fronteras Yo digo No Esto es en serio Esto vino a matar Pastores Señor Yo no quiero Que me mate Lo que no tiene que ver Con tu propósito Yo no quiero salir Del propósito Cuando al diablo Se le ocurra Por eso te pido En esta hora Que lo reprendas En el nombre de Jesús Te pido que lo reprendas Amén En el nombre de Jesús Te pido que lo reprendas Amén Que como dice En el Padre Nuestro Nos libre de todo mal Y que Padre Despiertes a la iglesia Yo no lo puedo hacer Porque si la iglesia No se da cuenta Solo con verme Que necesito tu apoyo Entonces no sé Quien lo hará El único que lo puede hacer Eres tú Pero así como yo Te pido ayuda Te pido por este hombre Que hoy Suplicó Que le diera Una palabra de aliento Por todos esos pastores Que están enmudecidos Llevando una carga Que les está destruyendo Hoy Señor Devuélvenos la alegría De servir Devuélvenos el gozo De servir Devuélvenos Señor El gozo de la salvación Que Espíritu Noble Nos sustente Devuélvenos Señor La bandera Levantada Del gozo Y la alegría Porque tenemos La victoria En Cristo Señor Acuérdate Que somos polvo Ten misericordia De todos aquellos Que somos Pastores En el nombre De Jesús Amén Nos despedimos De esta cita Saludando a Geisa Marley De Cardona A Isaac Que está en Ecuador Bendiciones para ti Isaac Creo que él viene También de una familia Pastoral Bendigo tu vida Amado Saludando Aquí estamos Como Ur Para levantar tus manos Cuando estés en batalla Amén No estás solo Aquí estamos contigo Padre Somos muchos Somos una familia Fran de Asairos Trae libertad Señor A la mente Emociones y cuerpo De los pastores De tus siervos líderes Amén Declaramos sanidad Sobre sus vidas Amén Amén Jesús Rosa Cedeño Perdónanos Padre Toma dominio y control De nuestras vidas Que tus misericordios Arrope Guarden Bendice a los pastores Gracias Por todo lo que se están Pronunciando Olga Olga Chamú Dorín Carlos Pietro Romeli Renueva la fuerza Amor Búfalo Zurelky González Diego Belky Silva Hermanos Y lloramos Delante de ustedes Porque se lo estamos diciendo Somos seres humanos Somos gente De carne Y hueso Somos gente De carne Y hueso Que bastante Nos equivocamos Es tiempo De que no llevemos El silencio De aquello Que puede destruirnos Debemos ser una iglesia Con plataforma Para hablar abiertamente Las cosas Y vencer La batalla De la mente Al enemigo Debemos traer luz Lo que está oculto Para que ninguna tiniebla Cubra nuestro entendimiento Eso también es ser valiente Te bendigo Hija Frandia Por esa palabra Jen Durán Jen Duarte Yobar Renueva la fuerza Pastor Tiene un ministerio hermoso Que da mucho A su iglesia Ruth Velasquez Giorgeli Carlos Gutiérrez Francisco Javier Moreno El enemigo va a estar Siempre a la expectativa Las debilidades De la cabeza Pero sé que el Señor Todas esas grietas Que ni uno ve Y otros menos En donde el enemigo Puede ser estrago Dios poderosamente Coloca sus ojos Especialmente En ellas Y fortalece Las fuerzas Levanta Murallas Incalzables Les amamos hermanos Amén Amén Que bueno Que bueno La gente se pronunció Quiero decir algo Mi amor Antes de despedir Me da mucho dolor Que Nuestro amigo Este en esas condiciones Lo amamos muchísimo Y que él este en esas condiciones Me hace llorar mucho Y que así están Muchos pastores Que conocemos hermanos Ni siquiera lloro por nosotros Lloro por ellos El Señor Les bendiga Les guarde Le tenemos temor A la vulnerabilidad O que otros Conozcan esas partes Débiles de nosotros Pero cuando somos débiles El Señor Nos hace fuertes Así es Aún eso es parte De nuestro testimonio Para que otros Sean sanados Damos gracias Por su conexión Esta cita divina Ha sido divina Maravillosa Señor Danos Amén Para contar Todas tus obras Amén Porque el Seol Es Cristo Es Cristo Y el morir Es ganancia Pero tengo entendido Algo muy muy claro Que estando vivo Soy más útil Para la iglesia Amén Creo que son tiempos Donde necesitamos Hombres útiles A la iglesia Amén Y se nos están muriendo Muchos hombres útiles A la iglesia Y la iglesia Todavía no está Suficientemente grande Para quedar huérfana El entendido Entenderá Les amamos Feliz y bendecida noche No sé quién va a cortar La transmisión Dios les bendiga Dios les bendiga Amén ¡Gracias!